¿Todo listo? ¡Comenzamos! ¡Bombo y Maracas! ¡Vamos a iniciar ya! ¡Sale! ¡Híselo! ¡Bonito nomás! ¡Ale va! Se lo vamos a llegar con mucha cariño para la Andobas, el Bocaluz, el Charro y los Gatos del Lago del Fondo de la Colonia Pencil el famoso Chipote es el Hombre de la Niebre siempre con el Jefe del Acetato para mi canal El Morro y toda la banda de la Garza le mandamos un saludo súper especial y nosotros iniciamos de la siguiente manera ¡Música, sabor y alegría! El Jefe del Acetato ¡Música para bailar! En este, sí, en este programa ¡Iniciamos labores! ¡Bombo y Maracas! Se llama Póngale el sabor Omar Iñakaira Los Mil Amores ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver, mira! José Luis Carrasco Tocha la balota ahora Chavitas, heredos y sus sabrositas Radio Noventa y cuatro punto nueve Toluca La Bella Peñón de los Baños Peñón de los Baños se hace baba Uvas El famoso Felipe, sí señor ¡Dice! Ahora La banda reclusa 120 de la goza 120 de la goza 120 de la goza Peñón de los Baños se hace baba Santa Julia Llegó Gaby Del Aguario ¡Bombo! 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 ¡Se va!